Y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación pretende rescatar Xochimilco a través de proyectos científicos. Proyectos de investigación que han revisado desde cómo afecta el cambio climático las chinampas hasta la producción de bioetano con el hirio acuático podrían ser aprovechados por el gobierno de Miguel Ángel Mancera para el rescate de Xochimilco. Esto a través de la Secretaría de la Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezada por René Drucker, quien anunció que esta zona debe restaurarse o de lo contrario a largo plazo desaparecerán especies vegetales y acuáticas. Para ello se lanzará una convocatoria científica para determinar qué programas ambientales se incorporan para la recuperación de este patrimonio de la humanidad. Reportó Montserrat Laguna.